Una importante charla clínica centrada en el riesgo cardiovascular en la mujer ofreció a los médicos del centro asistencial y de los consultorios urbanos el presidente de la Sociedad Latinoamericana de Aterosclerosis en Chile, cardiólogo doctor Alejandro Llenes, y que consideró además la participación de internos de medicina. Lo que pasa es que eso es un tema muy candente, porque hoy en día todo lo que es enfermedad cardiovascular la lleva en términos lamentablemente de mortalidad. Por lo tanto un médico no puede permanecer sin obtener el máximo de conocimiento en relación a este tipo de patologías. La gente la vive bastante participativa y con muchas ganas de incorporarse al mundo de la prevención del riesgo cardiovascular. El doctor Llenes recordó que entre las principales causas que condicionan un accidente cerebrovascular está la hipertensión arterial y en el infarto miocardio, la elevación del colesterol LDL, siendo más complejo aún el cuadro cuando el paciente tiene patologías de base como la diabetes, obesidad y tabaquismo. En los accidentes cerebrovasculares lo que más frecuentemente está condicionándolo, digamos, en la época actual, es la presencia de hipertensión arterial. En infarto miocárdico lo que más predomina fuertemente, digamos, es la incidencia de la elevación del colesterol, sobre todo el colesterol malo, digamos, del LDL. Todo esto se agrava cuando el individuo es diabético, cuando es obeso o cuando persiste fumando. De hecho, si uno toma un paciente y le baja la presión arterial y además le normaliza los colesteroles LDL, el beneficio que tiene no es tanto como, por ejemplo, simplemente pidiéndole que deje fumar. Un individuo que deja fumar tiene mucho menos posibilidades de nuevos eventos que incluso comparado con aquellos que hemos normalizado presión y colesterol. El doctor Llenes agregó además que todo paciente que mantiene patologías de base como hipertensión o que se detecta un colesterol elevado debe iniciar una aceptación de la enfermedad y luego consultar a un médico para que instruya conductas a seguir. Además de insultarse, es lo que tiene que hacer es empezar a conversar con su enfermedad. La tendencia natural cuando a uno le pesquizan que está hipertenso, que tiene colesterol elevado, y se me diga voy a tener que tomar fármaco para toda mi vida, digamos, es una tendencia oposicionista. En ese esquema a ese hombre le va a ir muy mal. La mejor opción para cualquier individuo es conversar con la enfermedad, es entrar a considerar que la enfermedad forma parte de él y entrar en un diálogo que le permita obtener el mejor beneficio posible de ese nuevo matrimonio que has hecho con la enfermedad. Por lo tanto, lo que habría que hacer es ir a consultar a un médico, preguntarle cómo puedo disminuir mi riesgo con esto, y lo que él te enseña, digamos, es seguirlo y seguirlo siempre. Al mismo tiempo, el especialista Dr. Jenes indicó que un paciente que abandona el tratamiento cardiovascular pierde calidad de vida y termina fallecido. El mayor problema que tenemos en este tipo de enfermedad es el abandono de la terapia de los pacientes, o porque no se lo explicaron bien, o porque no entendió por qué había que hacerlo, o porque se aburrió de tomar los fármacos y eso se paga con fallecidos, cosa que quisiéramos que no ocurriera. Y tal vez algo más, no solo se paga con pérdida de la vida, sino algo que es más importante, con pérdida de calidad de vida. O sea, esos individuos que no tienen cobertura, esos factores riesgos van a envejecer muy, muy rápidamente. Las reuniones clínicas propenden a actualizar los conocimientos del área médica, cuya actividad es coordinada por el Dr. Camilo Gutiérrez, bajo las directrices impartidas por la actual gestión asistencial del director del hospital, el Dr. Iván Oyarzún.